¿Qué es la comunidad de Corrales y Sombreretes Zacatecas? Vengo de la comunidad de Corrales y Sombreretes Zacatecas, cuatro horas y media aproximadamente. Aproximadamente hace tres años y medio que llegué a esta casa. Yo creo que ha sido de las mejores casas estudiantiles y ha sido de gran ayuda para mi formación académica. Actualmente me eligieron como coordinadora de la Casa Estudiantil Frida Kahlo. La verdad ha sido de gran ayuda lo que se está llevando a cabo, que fueron la remodelación de algunas instalaciones de los cuartos de aquí de la casa. Mi papá es agricultor, mi mamá ama de casa y tengo cinco hermanos. Yo soy la mayor y soy la única que está estudiando actualmente. Y está muy interesante porque prácticamente siempre va a estar la innovación, o sea, todo está cambiando actualmente, entonces todo eso me llamó mucho la atención y pues creo que es de las mejores carreras que puede haber elegido. Pues la verdad me veo en una empresa, o sea, me gustaría estar de las mejores empresas, actualmente pienso hacer mi servicio social en el COSID, en un proyecto de investigación y también en un proyecto que está actualmente, que es una aplicación para turistas. Aquí en Zacatecas cuando se pierde nosotros lo que nos hacemos ahorita es hacer el diseño, hacer el prototipo, hacer el diseño de toda la aplicación para estas personas que realmente se pierden y siempre están aquí con nosotros. La verdad es una gran herramienta y una gran ayuda porque al principio pues yo no sabía dónde quedarme, o sea, a dónde irme y cuando me dijeron de esta oportunidad tan grande que son las becas y que se van renovando cada semestre, pues la verdad sí fue una gran ayuda para mí, para mi formación. No, pues que muchas gracias, que es un gran apoyo y la verdad son de las pocas universidades que lo tienen, la Universidad de Zacatecas tiene de las mejores casas estudiantiles tanto hombres y como mujeres y pues la verdad sí es una gran ayuda para quienes tenemos la oportunidad de estar en ella.